En el caso del municipio de Florida Blanca se conocieron 11 candidatos al primer cargo de la Ciudad Dulce de Colombia. Varios de ellos dejaron para inscribir su candidatura a última hora. Veamos quiénes son. Son 11 los candidatos que buscan curula, la alcaldía de Florida Blanca. El ingeniero ambiental y exconsejal de la Ciudad Dulce de Colombia, José Fernando Sánchez, se inscribió con el aval de 100.000 florideños y el coaval del Partido Conservador Colombiano. Su eslogan, Florida Blanca en orden. Otro aspirante es el joven Diego Jaimes. Estudió Derecho en la Universidad Industrial de Santander y se inscribió con el Partido ASI. Y el coaval Dignidad y Compromiso ha trabajado por las causas sociales. La administradora de empresas Miladi Tobar Cabarique y única mujer aspirante a la alcaldía de Florida Blanca se inscribió con el aval del Partido Verde. Actualmente es concejal del municipio Dulce y trabaja por la defensa del medio ambiente. El ex concejal de Florida Blanca, Juan Carlos Ayala, fue avalado por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, partido del excandidato presidencial Rodolfo Hernández. Su eslogan, Juntos Podemos Lograrlo. Otro aspirante a la alcaldía de Florida Blanca es el empresario veterinario y administrador de empresas Jefferson Vega con el aval de Creemos, el partido del excandidato presidencial Fico Gutiérrez. Vega trabajará por las causas sociales, legado que le dejó su esposa, la exdiputada Ángela Hernández, que en paz descanse. El abogado Milton Villamizar Afanador trabajó en la Secretaría de Desarrollo de la Gobernación de Santander y fue secretario de Educación de la Alcaldía de Florida Blanca. Se inscribió por el Centro Democrático y consiguió el coaval del Partido Demócrata Colombiano. Otro candidato que busca ser el primer mandatario de los florideños es el periodista y empresario de las comunicaciones Juan Pablo Pérez, avalado por Nueva Fuerza Democrática, partido del expresidente Andrés Pastrán Arango. Yair Andrés Manrique se inscribió con el movimiento Ciudadanos Seamos, el cual recogió 80.000 firmas con el coaval de Salvación Nacional, trabajará por los florideños. El administrador y especialista en gestión pública Sergio Flechas busca curul a la Alcaldía de Florida Blanca por el movimiento Ciudadano Renovación Popular, con el cual recogió más de 130.000 firmas necesarias para consolidar el proceso. Óscar Guerra se inscribió con el aval del Partido Ecologista Colombiano. Y el último candidato que se inscribió y a última hora fue Juan de Dios Tarazona, con el coaval del Pacto Histórico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!